Vale, ya tenemos los billetes, nos han puesto una pegatina de pet friendly, vamos a pasar al control de la guardia civil Y vamos, han mirado a Suni el chip, ¿no? Sí Y nada, los DNIs y eso Suni ha pasado su controlito también, la policía ha entrado, la guardia civil ha entrado a la autocaravana Le dice, Víctor, está un poco desordenado el garaje Nosotros no juzgamos eso, pues menos mal Porque está todo abierto la puerta del baño, estaba todo, el cubo de la ropa sucia ha caído Bueno, en fin Pues nada, súper guay Súper contentos Sabiendo que no vamos a perder el... El ferry, sí Vale, pues eso Es que el último día que cogí el avión para irme a Canarias ¿Qué? Que apuradísimo Ah, ya, 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 bueno Y la última vez que cogemos un ferry llegamos, vamos, muy, muy, muy apurados Vale, pues voy a hacer la comida y vamos a hacer tiempo relajadamente Hasta que nos deje el paso Se ha hecho hasta la siesta hoy Ha dicho que no hay... que no saben si vamos primeros o últimos Dependiendo de cómo esté la carga, el peso dentro del barco que luego nos van marcando cuando pase carajo Casi prefiero que vayamos los últimos Yo sí, yo también prefiero Para luego salir de los primeros Pero no el último Y prefiero que vaya alguien delante de... Para seguirle, ¿no? Claro, claro Así, sí, si voy mal Que no es el único loco que vaya mal, sino que vayamos dos mal, ¿no? Vale, pues vamos a comer y luego os contamos en el barco cuánto nos ha salido el ferry Lo que hemos tenido que hacer, lo que hemos tenido que hacer con Suni Y un poquito todo y cuál es nuestra intención Esas cosas, ¿vale? Así que nada, nos vemos embarcando Ya están embarcando los camiones Así que bueno, nos van mandando por filas Nos tocará ahora ya dentro de poco Sí, cuando nos toca, son como las 4, ¿crees? Las 4 y 20 El barco zarpa a las 6 Pues sí, enseguida Pues muy bien Evole te está viendo solo en casa Uno La uno, que le gusta mucho Sí Da igual que no sea Navidad, ¿verdad, hija? Se pagan unos golpes en lados que hacen rey Y mira que aún no es la hora de que se pongan flip Bueno, aquí tenemos perritos Gente que ya está preparada Suni ya ha salido Hemos tirado la basura Tenemos todo esto que nos vamos a llevar Que parece que nos vamos a Tailandia Por ejemplo Una maleta En el bolso Los abrigos Mochila Las botellas de agua Creo que ya está ¿No? O hay algo más Que no sé si tenemos No, algo se nos olvidará Sí Tendríamos que bajar a por dos mochilas más Que no se puede bajar Que abre en ciertas horas Bueno, la señora arrancó Eh, vale Vale Vale, pues si ha arrancado es que nos vamos Vamos Bebe, bebe 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 Venga, vamos a embarcar Algo están diciendo Algo están diciendo No me entero con solo en casa Es como el de Tenerife Más o menos, eh De grande La gente tomándose su cafecito Y sus cosas Antes de embarcar Bueno Pues aquí seguimos Al final Creo que somos La última autocaravana, ¿no? La última autocaravana Porque para variar Somos la única autocaravana A la que han parado Para hacer el control De rutina Así que nada Nos han pedido los DNIs Hemos estado ahí parados Y cuando han pasado las demás Pues hemos pasado nosotros Nos la hemos comido Eh, sí Si quieres sacarlo Sácalo Y nada Pues eso Básicamente Aquí estamos esperando Solamente Queda embarcar ya Ya hemos pasado todo Ya sí que sí Y solo queda embarcar Pasamos, eh Chicas ¡Bien! 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 el puerto y nada hemos pasado una noche movidita esta vez venga entrar y salir camiones del tren gente jugando a fútbol a la una de la mañana gente gritando por la mañana tranquilidad en el barco sí tranquilidad hemos aparcado justo al lado se llama siervana siervana se llama siervana y hemos aparcado aquí la verdad que hay un parque en bastante amplio que estamos a creo que es un kilómetro ya de lo que es la entrada al ferry así que nada vamos a ver mamita dónde está que nos acabamos de despertar hoy bueno luego os contaremos que necesitéis para poder viajar a irlanda tranquilamente y que nos pase como a nosotros y os hagan quedaros una semana más que una semana y media más pero bueno siempre claro nos acompañes en el barco y nada más desayunar desayunamos damos un paseo comemos nos quedamos en el puerto y luego ya nos vamos bueno ya estamos listos para explorar esto se ha llenado enseña el parking un poco porque está pero bueno os preguntaréis si estamos en benidorm os preguntaréis si estamos en una playa si estamos en una piscina o porque hay tanta gente tomando el sol en el jardín no tenemos ni de nosotros no lo entendemos yo tengo un frío de narices estamos al lado de unas fábricas por aquí en la carretera que han estado toda la noche transitando camiones y justo aquí detrás tenemos el puerto este es el pueblo de ciervana pero es que pero es que hay mucha gente igual que ayer que cogen acampan ahí en el jardincillo ese y montan un campamento se quedan a comer sacan sillas y de todo por qué no sabemos no sabemos por qué porque justo debajo está el puerto o sea que no es que no es que sea igual una playa o un puerto que digas no sé igual de los más limpios o algo pero bueno pero están ahí bien están ahí tomando el solito y que no molesta más te quiero saber que cada uno es lícito de cada uno que haga lo que quiera y que cada uno vaya donde quiera y que cada uno no lo que no es lícito es que a la una de la mañana están jugando a la pelota al lado de la autocaravana eso sí que no pero bueno no pasa nada vamos a dar un paseíto por el pueblo y poco más no 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 Bueno, pues esto ha sido todo. Esto es ciervena. Ciervana. Es que no hay tilde, no sé cómo se pronuncia. Ciervana. Ciervana. ¿Cómo es? Es ahí. ¿Cómo fue? Ciervana. Muy bien. Es que lo pone ahí. ¿Te ha gustado? Aupa. Aupa Ciervana. Aupa Ciervana. Es que esto se ve ahí. O sea, no hay más. Es un pueblo muy chiquitito. Pensaba que había más para arriba, ¿verdad? ¿Te ha gustado el pueblo? Sí, no está mal. Tiene una campana muy bonita con forma de corazón. ¿Sí? Están muy bonitos, muy pequeños, tiene un parque, muy bonito, tiene muchos árboles. Un salado de la montaña, ¿verdad? Y estamos al lado del mar. ¿Qué más pedir? Lo que sí hay son cuatro o cinco restaurantes ahí todos de marisco, están haciendo una parrillada o no sé qué, hay menús. Vamos, que no es muy grande, pero está bien. Estaba buscando un supermercado, pero no hay. ¿De momento? No, de momento, ¿no? A no ser que esté en la puerta del ferry, no. A lo mejor abren uno de más adelante, en el pueblo. Ah, bueno, claro, claro. A ver, sí es verdad que el pueblo es pequeño, no es muy grande, no tiene muchas cosas, pero si vais a coger el ferry yo creo que es la mejor opción. Porque estás justo al lado, o sea, ya había dicho esta mañana que estás a un kilómetro de la entrada al ferry. Y es un lugar tranquilo, sí que han pasado algún coche por ahí, pero bueno. A ver, tranquilo no es. Lo siento, pero no es tranquilo. No, no es tranquilo porque la gente se ha puesto a jugar al fútbol o a la pelota a mano o a lo que no sé, lo que estaban jugando a la una de la mañana. Y luego tren, ruido de coche, ruido de camión, ruido de gente, ruido de gaviota, ruido de puerto. O sea, hay ruido. Te pones unos tapones y ya está, pero no es tranquilo. Pero sí que está muy bien y está cerquita. O sea, sí que es la mejor opción. No va a ser la noche de tu vida, pero es la mejor opción. Sí, porque nosotros habíamos visto en aparcas más lejos, pero aparcas más lejos luego a lo mejor, yo qué sé. Cualquier cosa que nos conocemos. Cualquier cosa que pasa, que no llega, los nervios de que te vas a ir a un sitio, de que tienes que coger, de que tienes un horario. Y bueno, yo creo que eso. Que por mucho que... Bueno, yo en cuanto me he quedado dormido no me he enterado de nada, pero por mucho que... Es que tú no te enteras de nada jamás en la vida. Pero por mucho ruido que haya, creo que la mejor opción es si vas a coger el ferry. Y... Y lo que ponía era... Upa, cier, hua, na. Aupa. No te vas a tirarte con la cámara. Vale. No, pero dale la vuelta a la cámara. Ya. ¿Estás lista? Sí, sí. Vale. ¡Aaah! 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 ¿Cómo actuar ante una emergencia química? Si te encuentras fuera de casa, protege las vías respiratorias. Busca un lugar seguro en habitaciones interiores. Sella puertas al exterior de puertas con trapos húmedos y aislante. No fumes ni incendes fuego. No utilices el aire acondicional. Utiliza el teléfono o batería del mismo únicamente para lo importante. No salgas a la calle hasta el final de la emergencia. ¿Pero por qué pone esto? Porque quizás... Esas fábricas... Emergencia química. A lo mejor esa fábrica de ahí está... Usando productos químicos. ¿Se lo usan al nuclear? No. Bueno, vamos a movernos. Nos vamos ya al aparcamiento del ferry. Y comemos allí por si pasara cualquier cosa. Que estemos ya allí preparados y tranquilos. Sí. A lo mejor paramos una gasolinera que hay justo en el puerto. Que es bastante baratita. Porque allí es un poco más caro el gasoil. ¿20 céntimos no? Sí, creo. O sea, es lo que ponía en internet. A lo mejor vamos y no es así. Y nada, eso. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa, mamá? Y un día nos quedamos allí por la tarde. Nos vamos. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Tienes ganas? Sí. Venga. Habrá más boquitos, caballos, cabros, ovejas. Solo quiere ver los animales que hay en Irlanda. Bueno, estamos todos muy emocionados y con los nervios del viaje, la verdad. Pero bueno, ilusionados, eso sí. Ilusionados. ¿Hay nuevos animales? Claro que sí, Karim. Sí, claro. Brittany Ferries, tuve a Irlanda. ¿Aquí? ¿Aquí misma, izquierda, para allá? Vale, gracias. Aquí mismo, a la izquierda, para allá. ¿Cómo lo ves? No lo voy a. ¿Creo que es aquel? Pero bastante grande. ¿Hace frío? ¿Eh? 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 Madre mía. La cosa está tzunda. Y luego le va con su cámara con una turista. Ya estamos. Ya estamos, ya queda menos. Cógeme eso que no podía más. Que pesa esta mochila, pesa un huevo. Ah, y falta la bolsa esa de ahí también. Bueno, ya estamos cargados, ya tenemos todo y nos subimos para la habitación. Ahora os seguimos contando. Estamos muy cargados y no podemos grabar. ¿Sí? Te la sí y cuando sea el momento te la síes. Listo, sí. Vamos muy cargados. Vamos a tocar. Ahora. Venga, hija de caña. Cuida con su... Cuida con su... Hola, cariño. ¿Sí? Uh. Vale. Con las mascarillas. La llave la dejamos aquí. No, pues sí, un enchufe inglés. Menos mal. Solo vamos a poder usar uno entonces. No, no, por el otro. Ah, no, hay enchufe. Hay enchufe. Ay. Gracias a Dios. Este es el baño. Es que está oscuro. Ahora. El baño. La ducha. Está bastante bien y bastante limpia. Aunque no tengamos vistas al mar. Algo tenemos. No sé qué es esto. Mira, ver, hija, que aquí nos han dado algo para Zuni. Hola, mira el suelo, qué chulo. Anda. Toma, mi amor. Si lo pisas, hayan... ¿Qué es esto? ¿Mami, sujetas? Sí. ¿Sujetas? Mira toda la hilita de maletas que lleva por favor. ¡Oh, no! ¿Qué juguetito? ¿Qué juguetito? ¿Qué detalles? ¿Qué es esto? Sí. No sé. ¿Un comedero igual, no? Toma. ¿Puede ser un comedero? Un portacacas con bolsas y una bolsita que nos vamos a llevar. ¡Qué guay! Total, que al final venimos más cargados. No, 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 esto es un detalle, ¿no? Me parece súper genial. Está genial, sí, está genial. Voy a grabarlo desde la entrada. Bueno, aquí tenemos la puerta con las extinciónes. Esto que se supone que es el armario para, con mi abrigo como súper gorda, yo creo que no entra nada más. Aquí tenemos un huequecito arriba para dejar algo, un espejo entero de cuerpo y uno de estos de cara que te amplía para que te vean bien los poritos. Pues, venga, pues eso también. Aquí tenemos un escritorio para trabajar, con su asientito, una tele. Por aquí detrás tenemos el baño, que es bastante más grande que el del auto. ¿No? Bastante más. Bastante más grande, esto enorme, esto con toalla, viene con dos toallas. Yo me he traído dos también y para la cara, para los tres, menos mal, porque si no, súper grande, aunque, bueno, está limpia, pero tiene bastantes pelos ahí, ¿eh? Teníamos que haber traído, pondré una toalla en el suelo. Tendríamos que haber traído... ¿De toalla? Sí, pero es que el suelo está con pelos, de la ducha. Tendríamos que haber traído chanclas, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, ponemos una toalla al fondo. ¿Me lo tiras ahí, vale? Tenemos literas, dos arriba y dos abajo. A ver, vamos a esperar. Esta cubierta de aquí, es para perros, pero es bastante más grande que la que había la última vez, ¿eh? Sí, sí, sí. La de Tenerife es mucho más pequeña, es como la mitad, la mitad y no diría tanto. Es parecido, ¿verdad? Sí, es todo. ¿Eso? En el que vinimos tú y yo, mira que hay una tienda. No me he dedicado ni comprar. Porque tenés tienda. Bebidas, colonias, o sea, me imagino que porque aquí son más baratas, ¿no? Porque aquí, al estar en tierra de nadie, creo que es más barato, como en el aire. ¿Están las 8? ¿Hay una taza de chile? Este es un bar, y creo que allí hay algo para niños. ¿Qué llamas de este taller? ¡Qué chingras! ¡Uh! ¡Qué bonito esto! Cariño, en la sala de los niños, ¿esta? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Puedes? ¡Uy, que todo está tan duro! ¡Guau! ¡Qué guay! Mira. Todo esto, para que juegues tú. Una sala para dar el pecho, para cambiar al bebé. ¡Uy! Mira, 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 mira qué chiquipar hay aquí. Lo estamos moviendo, ¿no? ¿Lo sabes? No, no lo sé. ¡Uh! Hay otro parque aquí, qué bien. No, ahora está cerrado, está cerrado. ¿Qué? ¿Qué es el gimnasio? ¡Buah! Salgo de aquí. ¿Es el de Tenerife o no, tío? Salgo de aquí machacado, como don Johnson, salgo de aquí. ¡Bua! ¡Me voy aquí, vale! ¿Eh? ¡Qué chulo, eh! Sí. ¿Sí? 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 Señoras y señores, vamos a mostrarles cómo utilizar un chaleco de cosas para veras. Bueno, nos movemos ya, salimos ya de aquí. ¡Sí! ¡Buenos! 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 Está muy bien para andar, para caminar, para hacer ejercicio. Mañana, antes de duchar, me voy a poner a tope. Y... ¿Qué más? Hay un... Hay un mirador súper chulo. ¿Sí? ¿Atrás? Para... O sea, sí. Mirador súper chulo atrás para... Para que cuando ya no se vea toda esta humarea de la fábrica, grabara así el mar como nos vamos. Está muy bonito. Tu hija se ha hecho una amiguita y se ha pirado. Ahí va. Perfecto. Dale. ¿Qué? Me quedo aquí viendo a la niña. Perfecto. ¡Madre mía! ¿Cómo nos está volviendo? ¡Qué locura! Claro, me haces reír y pierdo la fuerza. Sí, sí. No, no, no. Antes... Antes había ido conmigo. ¡Cofillota! Ahí ¿Cómo... Fue. Sí, sí, sí. Qué gigante. Entonces... Tienes que pesarme menos. O sea, me he pesado más el culo y no puedo levantarlo. Ya, 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 claro, claro. Es cosa que es para peligrosa curve. no he hecho ni una ah? Me pesa el culo que no he hecho ni una. Sí que he hecho lo más grabado ahí haciendo. A ver, bicha, venga, una para arriba. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! Y así, al revés, así. Y la otra, ahí, ahora. Sube para arriba. Y ahora para arriba. Sube para arriba. Tira de los brazos. De los brazos, de los brazos, de los brazos. Nada, ha salido a tu madre. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Pues nada, que nos vamos a Irlanda. Teníamos un proyecto para hacer en Asturias, pero como no nos salía, decidimos hacer esto. Queríamos salir de España porque nosotros, bueno, pues ahora mismo estamos viviendo de nuestros ahorros. Y lo que queríamos, o nuestra idea, hasta que podamos vivir de YouTube, si es que se puede, es trabajar los veranos. ¿No? Hacer la temporada de verano, en un sitio donde se cobre bien, y continuar el resto del año con el viaje. ¿Vale? Para así parar cinco meses, más o menos, y poder continuar el resto del año sin tener que parar más. Porque nuestra intención es de, bueno, pues intentar dar la vuelta al mundo, o de conseguir ver la mayor cantidad de países posibles. Eso es. También queríamos intentar trabajar en un sitio de habla inglesa porque nos puede abrir las puertas a irnos a diferentes países y poder trabajar, porque la mayoría te piden habla inglesa. No sabemos inglés, a ver, sabemos un poco, pero nos defendemos, pero ya está. Y además Eboleth aprendería inglés bastante bien. Así que nada. Nuestros próximos meses van a ser... Irlanda. Irlanda. Conocer todo lo que podamos de Irlanda, mientras trabajamos, y luego no sabemos. Y luego continuamos. No, tampoco tenemos una fecha libre. No. No sabemos en tiempo que vamos a estar en Irlanda. De momento, yo voy ya con una entrevista de trabajo. Si estamos a gusto, pues seguramente nos quedaremos más tiempo. Si no estamos a gusto, pues nos iremos antes. Nos iremos antes, eso es. Pero bueno, esa es nuestra intención. Eso es lo que queremos. Y vamos a ver qué tal sale. Los billetes. Los billetes nos han costado un poquito más de lo que teníamos planeado que nos costaran. Pero es que la fecha que viajábamos no pudimos viajar por lo de Sony. Entonces, al cambiarse la fecha, subió como 40 euros o así. Vale, así que bueno, más o menos con camarote pet friendly, la autocaravana y las tres personas, nos salen 680 euros. Sí. Sí, claro, con camarote pet friendly para que pueda ir Sony. En butaca nos salía 100 euros menos. Pero claro, ya dejamos una vez hace años a Sony en las jaulas de ahí. Y nos vamos media hora y está llorando. Y no vamos a dejarle toda la noche en la jaula porque lo va a pasar muy, muy mal. Y ya está mayor, no queremos dejarlo. Así que nos quedamos. Y encima que Sony no va a caber. Se va a agobiar por el estrecho. No va a saber dónde estaba llorando. Los perros van a ponerse nervioso por él. Porque son perros. Al fin, los perros se entienden con el otro. Intentarán cammar a Sony. No podrán. Intentarán hacer algo. Pero si es que no puede, pues... A ver, todos los perritos lo pasan mal en las jaulas. La verdad. Sí. Pagamos 100 euros más y vamos en el camarote con él. La autocaravana, si es un poquito más larga o si pasa de los 7 metros, cuesta un poquito más. La autocaravana sobresalía un poco de los 7 metros. Y lo que nos habían dicho es que teníamos que coger ya la siguiente tarifa que era autocaravanas de 8 metros. Entonces le dijimos, bueno, pues quitamos las bicis de atrás del portabicis y ya está. Al final no hemos quitado ni las bicis del portabicis. No nos han dicho nada. No nos han dicho nada, no nos han medido. A ver, yo me imagino que si coges una autocaravana de 3 metros y de repente vas con una autocaravana de 8 metros, pues sí que te dirán algo. La intención era de que si nos decían algo, coger las bicicletas y meter las bicicletas dentro del autocaravana y ya está. Claro, porque ¿cuánto se subía? ¿Ciento y pico de euros? Sí, no sé. ¿O subía? No sé cuánto, pero sí subía. Así que bueno, pues eso es lo que nos ha costado. Es una travesía de 28 horas. Me parece que salen los jueves y los domingos de Bilbao. En nuestro caso estamos saliendo un jueves y el horario es a las 6 de la tarde y llega allí a las 8.45 hora irlandesa, que es una hora menos. Como en Canarias. Así que vamos, recuperamos nuestra hora perdida. Bueno, pues si viajas con mascotas, ¿qué necesitas? Para viajar a Irlanda, ¿eh? A Reino Unido no sé si es lo mismo. Bueno, para viajar a Irlanda, necesitas los equinococos, que esté puesto 24 horas antes y no más de 5 días antes. 122 horas, ¿no? 5 días antes, no sé. 5 días antes. Eso es. Entonces, eso. Nosotros se lo pusimos antes de ayer. Necesita la de la rabia. Tener la vacuna de la rabia. O sea, la de la rabia una de dos o la tienes continua, es decir, si todos los años se la pones... El mismo día. El mismo día. Entonces no necesitas esperar. Si no se la pones, que es lo que nos pasa a nosotros, desde la última que se la pusimos hasta que le pusimos esta última, pasaron entre medias unos días que no tenía puesta la de la rabia, entonces te hacen esperar 21 días. O sea, si has seguido, no tienes problema. Si te has saltado unos días por medio, necesitas que pasen 21 días desde la última vez que se la pusiste la nota. Y por eso no pudimos viajar, porque nos habíamos pasado y no lo sabíamos. Y cuando lo vio la chica, que se nos mandó los papeles para ver si estaba la de los equinococos bien, le dijo, tenemos un problema gordo y no podéis viajar hasta el día tarde. Entonces es el chip, equinococos y la rabia. Y con eso tu mascota puede viajar perfectamente a Irlanda, sin ningún problema. Eso es. Y ya está. Y nada más. Los niños. Los niños tienen aquí. La verdad es que el barco está genial. En el último que vinimos de Tenerife tenía una salita para los niños, ¿no? Sí. Nada. O sea, en realidad no era nada. Y este tiene una sala adentro. Tiene un parque fuera con un subibaja, no sé qué. Luego tiene para hacer gimnasia para los adultos. Tiene una cubierta bastante grande arriba del todo en la que puedes caminar. Y guay, la verdad. Se agradece. Luego tiene dos o tres bares. Tiene un restaurante, tiene una tienda, unas máquinas de café. Bueno, ya lo veréis que los enseñamos. Hay actividades. Hay actividades. Ponía que había trivial. Música en vivo. Mañana creo que hay juegos para los niños por la mañana. Y más. La habitación está limpia. Bueno, esta limpia huele un poquito a... A perros. A mascota. A mascota profunda. Si es que aquí me dan todo el mundo que tenga perros. Y gatos. Hay algo... Hansters. Hay pelitos y en la bañera, en la ducha también hay algún pelito y tal. Habrán duchado al perrito o al gatito, ¿no? Al gatito creo que es peor porque habrá sueltado pelo por toda la habitación. No me extraña porque a los gatos no les gusta mojarse. Es que hay... Los leones y los animales que no les gustan el agua tienen que hacerlo por su obligación de esos cachorros. Que yo lo vi en un documental que unos leones tuvieron que cruzar el río porque unos leones malos estaban atacando. Y uno... Hay una cosa muy mala. Pero hay algunos gatos que les gusta bañarse. Yo lo he visto. Son y sí. Pucca. Yo creo que si les acostumbras. Sí. Pucca. A poco no le ha gustado. Pucca. Sale corriendo si se le dejas. Bueno, pues eso. Nada. Continuamos el viaje. Vamos a ver si cenamos. Vamos con mucha ilusión, la verdad. Sí. Es un cambio. Y bueno, una nueva experiencia. Sí, teníamos ganas ya de salir de España, la verdad. O sea, a mí España me encanta y todavía hay sitios que quiero conocer. Pero bueno, que teníamos ganas de salir de España y conocer otros lugares. Y bueno, Irlanda nos llamó la atención. Vamos a ver qué... A ver qué nos trae. Qué nos trae. Qué nos depara. Sí, sí, sí. Esto es como todo. Si no lo intentas, nunca lo sabrás. Así que vamos a intentarlo como hacemos siempre. Claro. En Tenerife fuimos igual. En Tenerife... A Tenerife fuimos peor. Cargamos el coche y nos fuimos. No estábamos con... Bueno, no teníamos Egole todavía. Ajá. Pero nos marchamos a la aventura y nos fue muy bien. Estuvimos ahí nueve años casi. Sí. Y hemos sido muy felices. Hemos estado muy a gusto. Sí. Y bueno, pues eso. Yo creo, vamos, que hay que intentar lo que quieres en esta vida. Sí. Porque solo tienes una al final. Entonces si no lo intentas, por mucho que te salga mal o te salga bien, si no lo intentas te vas a quedar con las ganas. Y... Sí, sí, sí. Sí, a ver, si no vas, no te puede salir mal porque no has ido. Ni te puede salir bien porque no has ido. Eso es. O sea, entonces... Bueno, ya está. O sea, decidimos cambiar de vida e ir a vivir en autocaravana que ya fue un gran cambio. Tampoco era para quedarnos en un mismo sitio. O sea, si tuviesen autocaravanas para viajar y para poder tal. Que era lo que nosotros nos... Claro, claro. Nos ilusionaba. Y bueno, pues creemos que es una buena opción el poder trabajar un tiempo. Poder conseguir unos pocos ahorros más. Sí, hacer la temporada de verano, hacer colchón para el resto del año y... Y fuera. Y ya está. Y continuar. Y seguir haciéndolo todos los años si es necesario. Vamos, que no tenemos ningún problema en hacerlo así. Voy a preparar la cena. Adiós. No entran comidas, por cierto. En el de Tenerife entran comidas. Aquí no entran comidas. Con camarote. Adiós. Adiós. Estoy desmaquillado. Estamos viendo Space Jam, la nueva y poco más. No hay internet. No lo hemos dicho. Tenemos a bordo una hora y media de wifi gratis. Luego a partir de la hora y media si quieres pues pagas más. En pijamadas. En pijamadas y a ver la peli. A ver qué tal se duerme hoy. Hemos dejado aquí a Sunito, tumbado. Ya está durmiendo Suni seguramente. Y bueno, estamos listos. Vamos a dormir y mañana seguimos contando. Así que mañana más. También voy en pijama. Por supuesto. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Os pillé. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos chicos. Bueno, nos hemos despertado hace un poquito. Yo no he dormido mal. Las chicas creo que también. Se han ido un poquito peor porque han dormido con Evolet. Y bueno, pues la cama es para uno y duerme en dos. Y el barco se mueve también, ¿verdad? Sí, yo le he dejado a mamá con 30.000 millones de moratos. En fin. Que como se mueve tanto me ha dejado... No, me ha pegado de golpes en la cara y todo cada vez que se movía. Y como no tiene espacio para moverse, pues se movía encima de mí prácticamente. En la nariz, en la boca... La perdono. Pues que no quería dejarla dormir sola porque como el barco se mueve mucho y tal. Igual caía, ¿no? Claro, igual caía. Así que me he sacrificado. Y luego a Suni se me ponía encima. ¿No? Luego a Suni se me pone encima. Claro, si te caes al suelo, a Suni se te pone encima. Y se tumba, se sienta y duerme ahí. En fin, que estamos desayunando. Nos hemos traído el desayuno y todo porque las comidas iban aparte. Así que vamos a desayunar, sacamos a Suni y... Y como vamos con la autocaravana lo teníamos todo. Sacamos a Suni y nada. Veremos un poquito el mar. Bueno, me he venido a sacar a Suni. Estamos en la cubierta donde pueden salir los perros. Y nada, es un pasillo. La verdad que está muy bien de los que hemos venido. En el último que vinimos era un cuadradito de césped empapadísimo en pis de perro. Así que aquí por lo menos es bastante más grande. Hay mangueras. Y si Suni hace pipí, pues nada, lo limpias y listo. Así que súper guay. Bueno, estamos en la cubierta de arriba. Que bueno se han hecho unos amiguitos. Están por ahí jugando en el parque. Y yo estoy haciendo un poco de ejercicio y paseando por aquí para estirar las piernas. Nada, media horita porque Suni está solo. Y ahora, el caso es que ahora empiezan unas actividades que había de no sé qué. Y... Irá Víctor con... Con Éboles para yo quedarme en el camarote con Suni. Aprovecharé para editar. Me encanta como se ve. Hace un sol. No hace frío, hombre. El airecillo un poco fresco. Pero se está súper a gusto aquí en cubierta. Mira. Entrando. Ya está. Ya está aquí. Auf정을. Venga ahí talavero Ya Hola Has hecho 50 Pero tiene que ser justo 9, 10, 19 9 28 36 5 41 43 44 Venga Nada Bueno Ya estoy en la habitación Que se han quedado estos jugando Voy a poner a calentar la comida A la vieja usanza Cogemos unas albóndigas de estas en salsa Y nada Comeremos esto con un poquito de De pan De patatas Y Y nada más Básicamente eso Las voy a dejar aquí calentando mientras ellos vienen En agua caliente Y voy a poner a editar un poquito Hasta que vengan ¿Qué tal me ha quedado la comida? Muy buena Sí Yo dije que traeríamos la airfryer Pero en la opción no custó por aquí Mira Escúchame Si ya hemos venido cargados sin airfryer Lo que nos faltaba ¿Cómo esta es? Bueno Bueno La abuela es la única que tiene mesita ¿Pero has probado alguna albóndiga? No, ella no ha probado nada Todavía ha probado el caldo La salsa, el tomate, ¿no? Las mías están aquí Que ya me las he comido casi Suni ya ha comido Que le he puesto un platito de comida por ahí Y vamos a ver Lo estamos viendo en canto Que casi se me olvida grabar Grabaros como estaban Como me habían quedado las albóndigas Me ha costado prepararlas un montón Y nada Éboles, ¿qué quieres decir, chiquita? También están muy buenas las albóndigas Habéis dicho que no he comido y he comido Muy bien Ahí te dejamos Que aproveche, chiquitita Vale Gracias, hijo Sí, sí, gracias Gracias, mami Bueno, chicos, tenemos una baja Pobre papi, está mareado Me he mareado, sí He venido a estar jugando con la niña Estaba bien Y me he bajado a la habitación Me he sentado aquí un poco Y cuando me iba a levantar Me doy así como un bahío Bueno, eso se te pasa con un poquito de siesta Y... estoy mareado Se te pasa con un poquito de siesta vale Esperemos que sí Y luego te das una duchita y como no Una duchita de... Tres o cuatro minutazos, eh Ufff No, pero así es que ahora me encuentro un poco mal Bueno, descansa, te dejamos descansar Estaba con los ojos cerrados porque estoy así mirando Bueno, no he querido ver ni la televisión porque se me va... Bueno, venga, pues cierras Un poco la bollita Te dejamos A ver si te recuperamos pronto A ver si recuperes Venga Y luego te das donde ir por la izquierda Pues date prisa Que la cosa está un poco fea Esta niña sigue comiendo Lleva comiendo como dos horas Ya va por la manzana Venga, que tú puedes ¡Ale, a mí! Hasta el final te has dejado tres albondigillas, eh Cuatro No se suele dejar nada así que no le gustará mucho En fin Vamos a descansar un poquito Hola ¿Eres nuevo por aquí? Sí ¿Qué tal? ¿Se te ha pasado el mareo? Con la ducha y el afeitado Sí, sí La verdad que me he levantado de la siesta Me dolía la cabeza una barbaridad Y nada Me he bañado un poco y ya parece que estoy mejor Vale, genial Así que ya estoy listo para conducir por la izquierda Uhhh, mentalízate, eh Que he quedado poco Tres horitas Es que me doy una rotonda que me mete un... Ya, ya, ya Es que es horrible Bueno, te acostumbrarás a ver qué vas a hacer No sé, sí Y si no te acostumbras te estampas No sé si es lo que es Bueno Vamos a ver, está muy determinado Ya estamos casi todos listos Ebole ya también se está bañando Sammy está aquí planchándose el pelito Voy a salir una vez peinada en el vídeo Es que ya últimamente no me plancho el pelo Bueno Aquí estoy Ya me he jabonado el pelo ¿Ya estás medio lista? Sí, ya me voy a... Me voy a quitar el jabón y ya estoy Venga, pues vamos Arrén ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Ya, ya, que no lo voy a probar todavía, lo voy a probar. Lo dejo ahí y sigo recogiendo. Gracias, Karen. No. ¿Cuál está en el otro lado de la tierra? Sí, sí, yo en otro lado de la tierra. Bueno, estamos ya muy cerca de llegar a la tierra. Nos quedan unos 30 minutos para que nos llamen a bajar a por los coches. Sí. Así que, nada, estamos ya cerca, queríamos ver a ver si íbamos en terfín ya de última hora, que va a ser que no. Oye, nunca es tarde para ver un terfín, ¿vale? Puede ser que sí. Nunca es tarde, pero bueno, también queríamos ver si veíamos tierra, no vemos tierra, así que... Pararán en el otro lado. Pero como solo podemos venir con un Suni a este lado, no vemos nada. Solo mar. Ahora veré. ¿Está ahí? La carrera, pasa la puerta. ¡Guau! ¡Quiero ir a la mambo! ¿Por qué no me tiró? Se ve, ya queda un poquito. Vale, estamos esperando para salir. Sí, ya estamos. Por la izquierda. Pero llevamos aquí ya cuarto de hora y todavía... No, yo creo que estos señores, estos señores aquí, yo creo que están acostumbrados a viajar y se montan en el coche. No, no, o sea que va para largo la cosa. En fin, vamos a ver. Pero estamos en Irlanda. Sí, estamos en Irlanda. Tengo que decir que estoy tenso, ¿eh? O sea, voy así agarrotado, ¿sabes? No me extraño. Voy yo nerviosa. Es que yo no sé qué hago aquí. Debería ir atrás. ¿Tú sabes lo mal que lo paso? Normal. Porque necesito que me veas por ahí, yo por ahí no veo. Es que lo malo es que está pegada a la pared y ese ángulo para mí es un ángulo muerto. O sea, no veo lo que pasa ahí. Pues se lo voy a llevar, claro. No, porque ahora lo miras, tú. No, vale, vale. Bueno. ¿Por qué? Pero es que no podían conducir por la derecha como todo el mundo. No. Necesitaban emociones fuertes. Ay, Dios mío, que vamos por la izquierda. No vamos por la izquierda, Navidad. Estamos yendo por la derecha, Navidad. No, 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 no. 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 Sí, 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 por eso te digo. Tú, tú, cuidado con ese señor. No me lo atropelle con abuelo. ¿Qué voy a detener de este señor? O sea, hasta su casa. A parque de su garaje. No, cariño, no es el área. No es el área. Síguele, síguele No viene, no viene, no viene Me ha roto Me ha roto a la izquierda No, a la derecha, no vayas a la izquierda No, no, no Vete espacio Que no estoy atrás para sujetarse Ahí vamos, ahí vamos Mira el coche por la derecha ¿Qué tal, cariño? Estoy arrugado, estoy condiciendo Estoy arrugado Pero eso no es por la tensión, eso es por los años Fija con el semejante bate que hay aquí Madre, a menudo el Badén Da igual, tú pasa el Badén que se va el coche Si yo ya estoy metido en la izquierda ¡Vamos por la izquierda! Un kilómetro y llegamos a nuestro destino ¡Adiós, barquito! Un kilómetro y llegamos ¡Adiós, señor! ¡Vamos en la dirección contraria! ¡Madre mía, que te autodica soplones, chaval! Mira, ese señor va a nuestro destino En 400 metros gira a la derecha ¡Viene unas casas! ¡Y no tiene persiana! ¿Eh? Se me habían cambiado todas las calles Madre mía, madre mía Tengo que girar Por aquí Mi madre Pero por este, por este carro Aquí es ¿Sí? Sí ¿Aparcados? Pues nada, pues venga Pues a cenar Lo que yo quería Bueno, la experiencia ha sido increíble He conducido por la izquierda Y a copes Hemos hecho un kilómetro En fin, mañana seguimos contando nuestro viaje por Irlanda Si eres nuevo Si eres nuevo, no olvides que puedes suscribirte para seguir nuestra aventura Darle a la campanita para que Youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo Y dejarnos un like Y... Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Vale, va a dolor ahí un poco Porque no estamos... ¡Au! No, eso es muy pequeño Ahí no ha entrado el autocaravana No, eso es muy pequeño Ahí no ha entrado el autocaravana Por arriba ¡Ay! Ten cuidado que casi me das En el cachete El último cafecito de España Vamos a volver algún día, ¿no? Hombre, le digo de la temporada Ah, sí, sí, eso sí De la temporada Vamos a echar un cafecito, estamos esperando Ya están embarcando los barcos Sí, los barcos se están embarcando Ya están embarcando los camiones Esto es todo lo que vamos a llevarnos a la habitación Para una noche Veinticuatro horas De locos Veintiocho, perdón Veintiocho horas Ah, vale, vale Ya me quedo más tranquilo Pesa un kilo y medio Pesa dos kilos y medio, hija Tampoco tanto Ya me cuesta mucho ¿Dónde les hará? Te quedo más tranquilo He echado He echado Chun-chun Que es una hombre, acaba el chun-chun ¡Ronto! ¡Wow, que vistas! Me senten ha visto No, no, sino... ¿De qué vistas? ¿De qué vistas? ¿De qué vuestras? ¿Qué vistas? Señores ¿Se acerva un montaje? Por favor ¿Se acerde el registro A una, arreglenado, celulares, por la tan, tan, oiga si te dice este niño, en una hora... Espera, espera que te grabo así de cerca, no lo ponte, ponte, que te grabo así de cerca que no se te ven las piernas con banderas. Pero mira, estas me las hago eh, a ver, las que quieras, cuantas quieres, las que quieras, cuida ahí... Vale chicos, pues nada, estoy muy lejos, como que nada se me va a oír, que si se oye, si quieres ponerlo ahí en la mesita de noche, pero vamos, yo creo que de sobra, y además hay eco y de todo, si quieres poner el trípode, No, no te deja a tu padre, si es cabezota, con naturaleta. No puedo estar más inquietos, no te vuelves a ver esto. No hombre, no te rasques con el papá, no estás cochino. Toma farsa. Ay. Pero da el pego. Sí, sí. A ver. A ver, es diferente ya, pero, al menos no hemos visto al mar, aunque ahora debería de estar atardiciendo, no sé, esta luz maravillosa. Y aquí. El perro de Tasmania. Y así, un poquito. El demonio de Tasmania, qué perro. El demonio de Tasmania. Chicos, poco más. Vida en un barco, pues tampoco tiene mucho más. ¿Qué lo tenemos? Tengo hambre, tengo hambre. Vamos a cenar. Dios mío. Venga, va, va, que salimos. Vamos por la izquierda. No vamos por la izquierda, solo hay un carril en el barco. Pero está a la izquierda, ¿no? Está a la izquierda. Está a la izquierda. Sigue el irlandés, sigue el irlandés. Hace pelete, ¿eh? Sí, sí, pero que se deja la puerta abierta. Sígueme el rollo y suscríbete.